No va Pasquini, el centro, gol, Velázquez, gol, gol de Granada, gol de Lanús, gol del capitán, gol de Velázquez, un centro perfecto de barrientos con una roca maravillosa, solito y solo apareció por el segundo palo Velázquez, lo fusiló con la cabeza Torrico, arriba Lanús a los 6 minutos de este primer tiempo, el gran a 1, San Lorenzo 0, lo hizo Velázquez. Ahora se va a buscar la infracción, porque la infracción deja muchas dudas, después este centro, no hay posición adelantada, se le escapa a Pablo Díaz, ven, miren atrás, Pablo Díaz está plantado y Velázquez, muy buena esa imagen, se ve como Velázquez al venir de atrás, toma una velocidad que es inalcanzable, para Pablo Díaz no lo ve, muy buen pase de barrientos y el 1-0. Y se viene Cauterucho, llegó hasta el fondo Cauterucho, va San Lorenzo por el... Va a llegar el tiro de esquina, barrientos, Almirón, el 2-1, barrientos se mete en el área, barrientos se mete en el área, barrientos, pide el penal, Viviano Duda, penal, penal, penal se lo marcó el árbitro que está detrás del arco, el que está al costado de Torrico, penal, San Lorenzo casi que no protesta, solamente la protesta normal y lógica de cuando te cobran en contra, penal para Alano, se hicieron el 2-1 en el tiro de esquina, durmió San Lorenzo, penal para el gran y la chance de aumentar. Vamos a buscar el nombre de ese asistente. Eduardo Gutiérrez adicional 1. Bien, Pablo, no muchas veces entran en juego y aquí evidentemente él hizo la seña, ahí está la mano, sí, deja la mano ahí abajo, es Pelucci, ¿no? Pelucci, sí que le sacaron tarjeta amarilla, Ariel. Ahí lo tiene, miren, el árbitro no lo ve por la posición en la que está, o por lo menos demora en cobrarlo, se ve clarísimo, es penal, sí señor, y bien por ese asistente. Lanús va a sonar el silbato de Emiliano. Tres, dos, uno... Granate, gol de Lanús, pesante penal. Y en época de Moisés, San y su mandamiento de penal, no fallarás a los 8 de este segundo tiempo, el gran a 2, San Lorenzo Ciro. Qué buena imagen, qué festejo, frente a la cámara de Telefe, en el festejo. No termina de estar tan bien rematado, porque la pelota le pasa por abajo, miren, miren que es el que está Torrico, miren. Por muy poco no llega a sacarla, se le escapa entre las manos al requiero de San Lorenzo. Gana Lanús. Está en el área, se va blanco, mete el centro, se va blanco, pero no hay nadie. El despeje de Marconi. La baja Ceneci, sin falta, Ceneci, mete el centro, Ceneci... ¡Gol! ¡Gol! ¡Caustaruccio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo a los 25! Llega el descuento, después del centro de Ceneci apareció Cauteruccio por detrás de todos. La empujó con la punta del botín, con la planta. Ahora descuentas a corta la distancia. Lanús 2, San Lorenzo 1. Qué detalle técnico de Ceneci. Cómo bajó la pelota, ¿vieron cómo bajó la pelota? Venía de aire, bien a lo alto. Marcador de punta, perdón, marcador central puesto a jugar como marcador de punta, después gana Cauteruccio. Ahí está, cómo baja la pelota. Excelente Ceneci, gran pase para Cauteruccio. Se duerme el fondo de Lanús y ahora al partido de Lanús. El centro de Musi, Tapamoretti. ¡Gol! ¡Cauteruccio! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Otra vez Martín, otra vez Cauteruccio el uruguayo. A los 37 de este segundo tiempo, otro centro pasado. Cabeció Benucci, Moretti dejó el rebote corto y solito con el arco Martín Cauteruccio. San Lorenzo 2, Lanús 2, el uruguayo Cauteruccio. Y ahora Lanús olvidó de la pelota. Creció San Lorenzo. Cabezazo de Benucci. Y en el rebote Cauteruccio. San Lorenzo creció. Cabezazo de Benucci.